Mi nombre es Wanda Ginette Mosquera Gamboa, soy de la ciudad de Quibdó y trabajo independiente. Yo soy profesional de arquitectura, pero hace pues un año no tengo un empleo fijo pues contratado, entonces tuve la posibilidad de obtener un empleo independiente a través de la venta de unos productos para el cabello afrorizado. Y no es fácil en Colombia adquirir los productos porque no los tenemos, no hay ninguna empresa que se haya dedicado a hacer productos para nosotras. Entonces pues toda la posibilidad de que una amiga me enviara unos productos desde Estados Unidos y empecé a usarlos y me gustó. Y le empecé a contar a mis amigas y a todas les gustaba y entonces empezamos como en progreso a dar nuestro cabello. Y entonces necesitábamos los productos siempre. Vi la posibilidad de que a través de esa pueda obtener un empleo independiente. Puse una página en Instagram, en Facebook, donde producimos los productos, los muestros, se nos suben videos, se suben reposts de cómo se usan, son tratamientos, champús, crema para peinar. Y entonces todas las chicas afrorizadas me siguen y me contactan por WhatsApp y por Facebook. Entonces cuando me enteré que en Quibdó había zonas Wi-Fi, para mí fue mucho mejor porque en el lugar donde esté puedo utilizarlas. Puedo sentarme si necesita alguna clienta o me escribe, Wanda, ayúdame con el cabello, tengo mayor posibilidad de poder atenderla. Como no tengo tanto dinero para poder afiliarme a un plan de datos, entonces para mí ha sido muy bueno poder tener zonas Wi-Fi en Quibdó, en los sitios donde me encuentro siempre puedo llegar y conectarme. Y eso ha ayudado a que mi negocio surja mucho. Tengo muchas clientas afuera del Chocó, en Medellín, en Cali, en Buenaventura. Entonces siempre a través de mi zona Wi-Fi me apoyo para poder ayudarles a ella. Yo utilizo la zona Wi-Fi para mi negocio, pero hay muchas posibilidades más para poder usarlo. Están los estudiantes porque en Quibdó no hay biblioteca pública, siempre les dejan trabajo. Entonces a través de la zona Wi-Fi pueden conectarse, realizar sus tareas para las que van a enviar una hoja de vida. Los que tienen un empleo, necesitan también conectarse todo el tiempo a internet. Porque ahora con el boom de las redes sociales, la tecnología, tenemos que estar siempre en contacto de comunicación con el mundo. Y esta zona Wi-Fi que inauguró Mimpi en el Chocó, pues abre puertas para que se puedan inaugurar muchas más en toda Colombia y puedas cambiar la vida de muchas personas, de muchas mujeres empresarias que quieren emprender nuevas cosas en su vida. Entonces ha sido muy valioso para nosotros que eso esté en el Chocó. Chocó